Te invitamos a la inauguración de una pieza de arte, algo conceptual. ¿Y por qué no estaba Juliette Laborde con su esposo? Si sabe que ella estaba con otro hombre, no estará contento. Eso explicaría la escena del crimen y su relación con la leyenda. Asesinato en Landé, domingo, 9 de la noche.